Hola gente de Youtube sean bienvenidos de nuevo a este canal En este video les quiero agradecer por llegarme a esta gran meta de un suscriptor Quiero darle gracias a ustedes, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, a mis tías, tíos, primos, primas A todos les quiero agradecer, a mis abuelos, abuelas Al gordo panzón que siempre me roba los lonches en la de creo A la rubia que me rechazó, no una, no dos, sino diez veces en un solo día A todos les quiero agradecer por esta meta Y para mejorar el canal, lo que les voy a ofrecer a todos en este especial Será de que ahora si subire video de los amigos puntualmente Que tengan un bonito día, tarde o noche Adiós Como no se que poner aquí en esta parte del video Solo diré que el especial fue como broma Solo fue para hacer lo de ir Y ya, adiós ¡Gracias!